Hola a todos, ¿cómo están? Hoy va a ser un día muy especial porque una amiga se va a presentar de este escenario, que ella está muy, muy contenta. Yo también estoy muy contento y seguro la va a pasar muy bien. Estoy presentando mi tema, ya no hay nadie que nos pare. En ti no dejo de pensar. Yo creo que estamos muy, pero muy, muy, muy bien. Me acabo de hacer el escenario, ya estoy toda provisida. Ahora vamos a hacer el primer escenario. Por favor, necesito mostrarle que me acaba de suceder. Y es que se me acaba de romper el taco de zapatos y estoy en medio así. Bueno, a ver, esto pasa muchas veces. Decí que es grabación y televisión que se disimulan todas estas cosas, estos parcances que suceden. La estamos pasando bárbaro, la canción es una bomba y va a quedar espectacular, así que espero que se estén divirtiendo. Ya no hay nadie que nos pare, ahora que lo empezaste, aunque lejos mío estés, tu amor en mi cuerpo late. Ya no hay nadie que nos pare, ahora que lo empezaste, aunque lejos mío estés, tu amor en mi cuerpo late. Espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado. Muchas gracias a toda mi familia Disney por siempre recibirme y tratarme como una reina. Los quiero con todo mi corazón, son muy importantes para mí y siempre me acuerdo de ustedes cada día que pasa. Así que muchísimas gracias, fue muy lindo reencontrarme con todos. Les mando un beso gigante y espero que les guste. ¡Mua! Ya no hay nadie que nos pare, ahora que lo empezaste.